Por la misericordia de Dios Esas tumbas son de personas que mataron a tres menores Decapitados con señales de tortura Mañana 7 de marzo en el cine Procinal se estará estrenando la película Memento Morí Un filme que protagoniza la tragedia cotidiana que vivió el río Magdalena con el descenso constante de muertos sin nombre Es la historia de un animero que recoge un cuerpo en el río Magdalena Y al recoger este cuerpo resulta que queda debiéndole algo a un muerto Entonces vamos a ver en el desarrollo de la película toda la historia, toda esta aventura del animero buscando resolver lo que le debía al muerto En esta historia un cuerpo decapitado se encontraba flotando por Puerto de Río Donde al ser encontrado lo sepultan como un NN Basados en la historia real de las víctimas de la violencia que terminaban en el Magdalena Es para que nos acompañen todo este fin de semana, celebremos el día del cine Viendo Memento Morí, una película de cine colombiano Donde nos vamos a encontrar con actores muy importantes para el cine colombiano como César Badillo Que es un actor de La Candelaria La idea es que mañana nos acompañen a las 6 y 30 Vamos a tener un conversatorio después de la película con el director y dos de los actores de la película Igual la película sigue en cartelera hasta el 13 de marzo Lo que pasa es que yo tengo una conexión muy importante con ellos Este filme está siendo promocionado por el proyecto Dantacine El cual busca contar mediante el séptimo arte la cruda realidad del país Nuestra iniciativa de hacer el estreno nacional acá en Barranca Es precisamente por la relación que tiene el río Magdalena con Puerto de Río Vamos a estar también celebrando el día del cine Queremos que nos acompañen el jueves mañana, 6 y 30 de la tarde Vamos a estar con boletería completamente gratuita Y la película se va a quedar hasta el 13 de marzo en la sala Procinalde Que es la sala que queda en el éxito, acá en Viva el Éxito Yo me voy a podrir en el infierno Yo no quiero eso Toda la población de Barranca de Armeja está invitada a asistir al cine Procinal A apreciar esta película Y así poder apoyar el cine colombiano mientras se pasa un buen rato